El te da su amor, tu duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tu serás la cinela, el el tanto que da pena y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud El no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te eleva el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste, que anote mis truquitos en papel No basta los morales y ser fiel, si tu deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Tu serás la cinela, el tanto que da pena y aunque yo no sea un principio azul